¿Cómo detesto este diario progre? Me repatean sus artículos, eso sí, me los leo todos, y me los leo con lupa. No es porque yo sea masoca, es para conocer cómo piensa el enemigo. Porque me siento como un agente secreto infiltrado. Como un James Bond en el casino de Monte Carlo, en la mesa de Bacarrá, con mis enemigos sentados en frente, haciéndoles comentarios sofisticados. Soy todo glamour, me voy a pimplar un carajillo, agitado no revuelto.